Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estos son los avances informativos de NotiVoz a esta hora. Empresa privada y gobierno conocen la experiencia de la unión aduanera que mantiene Guatemala y Honduras. Diversas organizaciones feministas realizan plantón frente a Plaza del Sol para demandar la destitución del jefe de la estación 4 de policía, acusado por supuesta violación. Todas estas noticias ampliadas a partir de las 7 de la noche en nuestra edición estelar.